Hola yo soy Claume Locotón y te doy la bienvenida a este canal. Si estás aquí por primera vez anímate y suscríbete en un botón que está por aquí debajo, es rojito y dice suscribirse y luego activas una campanita como esta que te va a salir ahí al ladito. Ese hace el complemento de la suscripción. Si oprimes uno y no oprimes el otro es como si no hubieras oprimido nada. Así que te animo a oprimir la campanita después del botón rojo. ¿Listo? Pues bueno, quiero mostrarles como vieron en el título, regalos que me dieron amigas. Lo primero es que una de mis suscriptoras, que también es youtuber y que también anda en redes sociales, ella es súper linda, es de UGA y ella me mandó esta paleta. Miren, trae el pincel y espejo. ¿Listo? Ella se llama Mayerly y por aquí abajito o en alguna parte les va a estar, por aquí mejor, les va a estar saliendo la foto de ella y para que vayan y visiten su canal también y conozcan a Mayerly que es súper linda persona. Bueno, con esa paleta ya, o sea, chorreo las babas así total. Porque es que la paleta me encantó y además me encantan los regalos que me dan todas. Bueno, los otros regalos vienen de muy lejos de Estados Unidos y me los envía Lulubela. Así es su canal, Lulubela83 y por ahí el otro día una chica me escribió en un video pasado de regalos que Lulú me mandó, me escribió, todas deberíamos tener una Lulubela en la vida de nosotras. Y yo dije, sí, es así. Ella es muy amorosa, así que me mandó muchas cosas lindas y divinas y preciosas. Algunas cosas que ella, yo le había pedido, porque la clau toda descarada, no. Ella me dijo que me quería hacer un regalo y me dijo, busca ver qué quieres y yo dije, ok, quiero esto. Y ella me lo compró. Así que ahora les voy a decir qué fue lo que yo le pedí. Empecemos. Les muestro porque es harto. Me mandó una muestra de este Forfessional. Esto es de Benefit y es divino. La vez pasada también me mandó un iluminador de Benefit, el Whatsapp. Así chiquitito. Mírenlo. Díganme si no es cuco. Es una cuquería. Ok, también me envió esta que nunca la había comprado. Nunca la compré. Salió hace muchísimo. Nunca la compré y me parece fantástica. Fantástica. Así que cuando la recibí, la vi y dije, wow. Bien. Bien. Me envió esto que es un limpiador de rostro de la marca Tarte o Tarte. No sé cómo le digan ustedes. Ok. Y un labialcito mini. Esto es como una muestra igual de la misma marca, Tarte. Pero esto no lo voy a usar nunca, chicas. Nunca. O sea, yo apenas lo vi y yo dije, nunca lo voy a usar. De hecho, vino el otro día Juliana, una amiga de YouTube. Y me dijo, déjame ver todo. Y le dejé ver. Le dije, no lo vayas a su achar porque no quiero estrenarlo ni usarlo ni nada. Esto es lo más cuco de la vida. Díganme si no. De Rimmel London. Esta muestra. Esto es una muestra de una base. Bueno, esto es vitamina para el rostro. Pero no sé si la marca es esta que aparece acá. Bueno, no la conozco, así que no puedo decirlo bien. De una de las marcas favoritas de afuera de Colombia. De afuera de Colombia. Me envió esto. Que es divino. Es de Wet n Wild. Me encanta. Es un blush, un rubor. Pero esto es como un blush iluminador. No, es que es divino. Venía esto. Que es una máscara de pestañas. Es una muestra. Está súper linda. Chiquitita. Y yo creo que estas, las muestras son lo mejor. Me encanta primero como los empaques. Y me encantan también las muestras porque cuando uno se va de viaje. Me mandó esto que es un bronzer de Physician Formula. Esto se llama Murumuru Butter Bronze. Ok, miren los colores. O sea, es que los colores son espectaculares. Miren esto. Es espectacular. Ahora miren la parte de atrás. A mí que no me gusta el verde chillón y lo amé. De verdad. Y ya así, nada más, ya huele a coco. Impresionante. Impresionante. ¿Lo ven? ¡Uh! Y lo mejor de todo es esta esponja. O sea, ustedes no se imaginan. Lo que uno pensaría que esto es una brocha, pues no es una brocha. Es una esponja. Es esponja. Es divino. Me envió esta paleta de contorno e iluminación de la marca I.B.Y. Beauty. I.B.Y. Beauty. Que también es divina. Venía también esta cosmetiquera que me pareció divina. Es una de las bolsitas que vienen en la cajita Ipsy. Yo creo que todas ustedes han escuchado hablar de la cajita de suscripción que se llama Ipsy. Esa cajita es muy parecida a una cajita que hay en Colombia porque no viene en caja realmente, sino viene con cosmetiquera normalmente. Entonces, esta cosmetiquera me encantó que sea de paletas y conos. Esta brocha es una brocha de rubor de Wet n Wild. Yo ya tenía una de sombra. Ya tengo una de sombra que me la regaló una chica de México también. Y pues nada, ahí voy haciendo mi kit de Wet n Wild porque entre varias amigas me han regalado muchas cosas de esa marca. Entonces, me hace súper feliz. Una máscara facial que creo que esta la voy a usar hoy. Ya que grabé el video, la voy a usar hoy. Porque hoy estoy, si lo notan, sin maquillaje. Porque estoy como en una semana más o menos de nutrir la piel. De dejarla descansar un poco. Pero nutrirla, nutrirla, nutrirla. Así que tengo por ahí, si me ven brillante, tengo un aceitito puesto. También me mandó esto, que es para los labios y me lo quiero poner hoy mismo. O sea, esta noche. Ay, me mandó algo divino que yo no sabía que las tenían, que las vendían. Esta esponja. Ya la toqué. Es suave. Y es de L'Oreal. Dice Blend Artist Infallible. O sea, es de toda la línea infalible de L'Oreal. Y miren, la voy a sacar. Porque es que cuando yo veo videos así que me están mostrando, yo quiero que la gente saque y coja. Toque. Miren. Es súper fácil. No le tengo que hacer tanta fuerza. Y ya me la imagino húmeda. O sea, húmeda debe ser la locura esta esponja. Debe ser la locura. Amo que me regalen esponjas. Muchísimas gracias a todas las chicas de YouTube que me han mandado esponjas en todas sus presentaciones. Las amo. De verdad. Amo que me las regalen porque en Colombia todavía no se consiguen así como muy fácil excelentes esponjas. Colourpop. Me mandó tres labiales. Esto fue lo que yo le pedí a ella. Labiales. Ok. Estos son dos de los que son en barra. Esto es de la línea Lippy Sticks. Y este también Lippy Sticks. Sticks. Ok. Este es Brink Mate. Huelen muchísimo a vainilla. Y en la transmisión de Instagram que les hice mostrándoles estos regalos les dije. Yo no soy amante de la vainilla. Realmente la vainilla y yo no combinamos. Me produce migraña de todo. Pero o sea. Yo ya usé estos labiales. Y por estos labiales yo me voy a aguantar la vainilla. O sea. Amaré la vainilla cuando use los labiales de Colourpop. Ok. Este se llama Lumiere. Y también es mate. Y es un color chicas que morimos. Esperen y verán. Oh por Dios. Oh por Dios. Lumiere. Esto es Ultra Satin Lip. Es un labial satinado. Líquido. Y el swatch sería este. Oh my God. Es divino también. Pero no siendo suficiente chicas. Si yo no sabía que esto iba a venir ahí. O sea. Yo si le pedí labiales de Colourpop. Pero no así. No en esas cantidades. No con... No. O sea. Esto se llama Foxy Mini Ultra Matte Lip Collection. Y aquí están los nombres de los labiales. en este cuadro. Ok. Son mini labiales líquidos. El que tengo puesto ahora mismo es uno de estos. Es este. Es divino. Ok. Aquí están los colores. Los labiales. Si ustedes son locas de los labiales. Y no los han visto. Y los quieren ver. Díganme. Y hago un video solamente swatchando esto. Porque este video ya está demasiado largo. Ok. Además de esto. Bueno. Hasta ahí lo que me regaló Lulu. Y también recibí de Vivianaya. No sé si conozcan su canal. O la sigan en Instagram. Recibí de ella esto. Esta paleta de sombras. Que es divina. Cuando la vi. Como que no podía creerlo. Sinceramente. O sea. Es que. Hay cosas que a mí me descrestan mucho. Y entre esas. Esta paleta. Y apenas llegó. Les mostré por Instagram. Obviamente. Como siempre. Y. Bueno. Esta paleta. Así. Es que miren. La se ve divina. Es una marca que se llama. Delfant y Milano. Los colores son. Pues. Ahí ustedes ven. Son divinos. Trae un lápiz. Y trae aplicador. Y esa paleta. Vivi me la mandó con este. Labial. Bueno. Pues viene así. Además que el empaque. Que está precioso. Es un. Es como un brillo labial. Con color. En barra. Esperen. Que. Que. No abre fácil. Ese es el tono. Y. Si le hago el swatch. Sería. Así. Ustedes van a decir. No. Pero eso no maquilla. Y si. Realmente. Es. Algo. Como para cuidar. Los labios. Como si fuera un bálsamo labial. Que tiene un poquitín de brillo. Que me parece espectacular. Para esos días. Donde uno quiere salir súper disimulado. Pero con alguito en los labios. Que sea. Disimuladito. Pues si. Este es. Me encantó. El empaque. El cuerpo de. Del producto. Súper lindo. Y otra cosa. Es. Que. Otra de las chicas. O. Otra. De las chicas de YouTube. También. Angie. Del canal El Ideario de Angie. Me regaló. Una paleta de sombras. Que les mostré. En un video pasado. Pero se me había olvidado mostrarles. Que ella me regaló. Este labialcito. De. La marca. Ame. En el tono. Lía. Y me regaló también. Este blog. Y ustedes dirán. Pero como así que le regaló un blog. O sea. Que bobada. No. Ella sabe que yo hago algunas cosas en papel. Así que me compró un blog. Para que practique mis letras. Y mis acuarelas. Y me encantó. De esos regalos que te conmueven. Porque pocas personas. Recuerdan. Pequeñeces que uno cuenta. En sus stories. O si. En su Instagram. Y cositas así. Como de los hobbies. Más allá de lo que sea. Maquillaje y esas cosas. Entonces me encantó. Me encantó que lo tuviera presente. Es papel bond. Es papel. Para pintar. Y para escribir. Divino. Pues. Esos fueron todos mis regalos. Espero que les haya gustado. Que si fue largo. Lo hayan visto todo. Y que se lo hayan disfrutado. Como yo me lo disfruté. Recuerden que esto lo hago solamente para complacerlas a ustedes. Porque sé que les gusta como a mí. Mirar los regalos que otras personas le regalan a la gente. Y bueno. Nada. Espero que la hayan pasado chévere. Cuídense mucho. Recuerden que no somos la apariencia que tú ves aquí al frente y nada más por fuera. Somos lo que está aquí y lo que está aquí. Muchas veces reaccionamos a momentos o a situaciones de una manera agresiva. Pero no siempre esa manera agresiva permanece en nosotras. ¿Sí? No somos al 200% esa manera agresiva. El ser humano no es perfecto. El ser humano a veces se enoja. A veces se pone muy feliz. A veces está muy en paz y muy tranquilo. A veces sencillamente le vale gorro todo lo que le presenten por delante. Y eso no lo hace ni bueno ni malo. ¿Sí? Sencillamente lo hace ser un ser humano como cualquier otro. Tanto ustedes como yo nos enojamos. Tanto ustedes como yo a veces no sonreímos tanto. Tanto ustedes como yo tropezamos y a veces contestamos feo. Y creo que es un poco el ir caminando y encontrando de pronto piedritas en el camino. Pero esas piedritas son como un paso. El resto de las cosas o el resto del caminar no es lleno de piedras. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? A que no generalicemos solo por una imagen de un minuto o de dos horas que viste a una persona. Tampoco lleves tu mentalidad a idealizar que todo lo que se ve aquí o lo que se ve allí es perfecto. Porque no somos perfectos. También tropezamos. Entonces, no te desilusiones por algo que nunca fue una ilusión para ti. A veces la gente le dice a uno, ay no, yo te vi y ay me desilusioné tanto. Y yo digo, ¿y por qué tenías ilusiones conmigo? ¿O por qué tenías ilusiones con esa persona? Bueno, creo que tu vida no es de ilusiones así como de cosas que estén en pantalla, ¿sí? Porque, pues uno no toda la vida o no las 24 horas está sonriente. No las 24 horas está lleno de felicidad por los regalos. De pronto los regalos me los dieron hoy y estoy muy feliz. Pero mañana me dan una mala noticia y tengo que llorar. Entonces, yo sé que todas ustedes me entienden. Pero es que últimamente he visto muchas chicas que están diciendo en YouTube que están desilusionadas. Y dice uno, ¿y por qué se desilusionan? ¿O por qué se ilusionan? ¿O por qué idealizan gente que está en la pantalla? ¿Por qué idealizan perfección? ¿Por qué asumen que conocen a la persona solo por 8, 10 minutos de video? ¿Sí? Es difícil, es difícil conocer gente así. Igual, no sé, bueno, esas son reflexiones que yo me hago a mí misma. Y que quería compartirlas con ustedes porque se dice de mí... ¡Ay, Dios mío! Les invito a seguirme en Instagram. Allí hago directos. Directos significa transmisiones en vivo. Transmisiones en vivo donde tú me puedes conocer más como persona. De pronto un día me vas a ver desmaquillándome, otro día me vas a ver maquillándome, otro día sencillamente con una cola agarrada o en pijama o qué sé yo. Pero más al natural, más quién soy yo, como me quiero mostrar realmente con ustedes. Todo eso también con el fin de que no idealicemos nada porque perfecta, pues no. Pues no. Pues quisiera, pero pues no. Besos y abrazos, que Dios les bendiga, que pasen un lindo mes, un lindo año y pues nada, bendiciones, que Dios llene su vida de milagros, de amor, de paz, de salud, que creo que es lo único que todos necesitamos. Besitos y abracitos para ustedes. Chao.